Julio César Chávez, presidente municipal de Guadalupe, fungió como juez de registro civil para oficiar la unión por la vía legal de 105 parejas durante la ceremonia colectiva de matrimonios que se realizó para celebrar el Día del Amor y la Amistad. El matrimonio entiende y perdona los errores de la vida, pero además alimenta el alma. Las nuevas experiencias y las nuevas maneras de tener un amor que es tan profundo como la vida. Cuando dos personas se unen en matrimonio y cuidan uno del otro, crean un solo espíritu y no habrá nadie más que los desligue. Vean y véanse ustedes a su pareja, voltiense a ver y recuerden cuándo se conocieron, cuánto ha evolucionado esta relación. Recuerden el día que empezó esta aventura, que a lo mejor ni siquiera sabían que se iba a casar con esa persona, que se reían, que contaban chistes, a lo mejor les cayó un poquito mal, pero al final del día hoy están aquí. A partir de este momento hay que darle vuelta a la hoja y comenzar a cosechar la semilla segunda, que es la de la felicidad, todos los días, igual que la del amor. Recuerden que la base del matrimonio es el respeto, la fidelidad, la confianza y el apoyo mutuo. Nunca dejen caerse, construyan siempre ese pilar que los hará fuertes durante el recorrido de su vida en pareja. Por su parte, Sara Hernández, presidenta honorífica del sistema estatal DIF, reconoció el entusiasmo que tienen las parejas que hoy unieron sus vidas legalmente. Les mandó una felicitación y les deseó mucho respeto durante su matrimonio. Porque no es una decisión sencilla, seguramente tuvieron que pensarlo, analizarlo, y muchos de ustedes tal vez pasaron algunos años, no sé, por alguna situación, no habían decidido formalizar legalmente su matrimonio. Pero el día de hoy creo que llegó esa plena conciencia que somos la fortaleza de la sociedad y si seguimos formando matrimonios, si seguimos formando familias felices, seguramente que tendremos esa sociedad que soñamos. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.